Bienvenido tiznado, ¿estás listo para un nuevo video de noticias de Elden Ring? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy te estaré contando sobre el nuevo DLC que han anunciado para Elden Ring. Esta noticia nos ha tomado a todos por sorpresa, ya que si va a ser un DLC algo corto, pero es que fue de un día para otro. Este video lo estoy realizando el 6 de diciembre y este DLC o actualización para Elden Ring estará saliendo el día 7 de diciembre, justo un día después del anuncio. En este video te estaré contando las cosas que ya han anunciado para este DLC, qué es lo que pienso que vendrá y también qué significa para el universo de Elden Ring. Y lo que vas a ver ahora es el trailer con el que han anunciado este nuevo DLC. Este ha sido subido a las páginas oficiales de Elden Ring, en el que nos estarán trayendo este pequeño DLC, que será lanzado el día 7 de diciembre. El costo será cero, ya que será un DLC totalmente gratuito para las personas que ya hayan comprado el juego. ¿Qué es lo que traerá? Pues bueno, ya habíamos hablado en unos videos anteriores sobre los coliseos de cómo era un contenido que no estaba acabado aún en este juego, pues con este DLC estarán abiertos por fin, donde van a estar integrando algunas batallas, como sería 1 contra 1, 2 contra 2 y hasta 3 contra 3, de lo que se puede observar en este trailer. Así que vamos a poder armar nuestros grandes equipos con amigos para enfrentarnos a otros en busca de la gloria. ¿Por qué creo que este DLC y estos coliseos se han abierto tan tarde en el juego? Elden Ring fue un juego muy ambicioso de parte de From Software. Nunca habían hecho un juego de tal duración y extensión, así que esperaron lo más posible para ver cómo se desarrollaba el PvP en este juego. Ya que tenía muchísimas opciones de buff, muchísimas opciones de armas, encantamientos y hechizos, entonces tenían que esperar unos meses de lanzamiento de este juego para poder establecer un equilibrio entre todas las armas que podemos encontrar en Elden Ring. Es por eso que esta actualización de coliseos ha tardado tanto, para que intentaran bajar lo más posible el uso de algunos bugs o algunas ventajas que obtenías conforme a los bonus en este juego. El contenido extra anunciado oficialmente sería que van a estar abriendo los tres coliseos que encontramos en Elden Ring, como sería el DK Elite, el de la capital y también el de Limgrave. En estos van a estar haciendo las batallas. ¿Qué es lo que falta por revelar? Si estas batallas solamente vamos a estar buscando un emparejamiento o si van a estar haciendo algún tipo de torneos la gente de From Software. También yo creo que con este DLC van a venir la última de las actualizaciones y nerfeos y buffos de las armas para poder mantener lo más que puedan un equilibrio entre armas, encantamientos y hechizos para hacer estos duelos lo más parejo posible. Que todo cuente de la estrategia que tengamos con cada uno de los jugadores que estén conformando nuestro trío, nuestro dúo o nuestro uno a uno. Yo creo que esta es una muy buena noticia para el universo de Elden Ring, a pesar de que es un DLC bastante corto. Nos está dando la entrada a que van a estar agregando contenido a este juego mínimo progresivamente. Ahora los coliseos, después puedan meter algunas misiones, después pueden subir algunas armas y esto podría ampliar nuestra experiencia de juego. Así que no lo veo muy mal. También yo estaba esperando de que el DLC fuera anunciado para los Game Awards, que luego están esperando esas fechas, pero con este anuncio creo que va a ser el DLC más pronto de este juego y tal vez para el siguiente tendremos que estar esperando hasta el año 2023. Puede ser que hasta febrero o marzo que terminen los lanzamientos grandes de ese año. Así que lo que te toca ahora es buscar los coliseos, prepararte para las batallas y buscar un gran equipo. Porque el día de mañana se estarán abriendo por fin las puertas a estos coliseos. Cuéntame en los comentarios qué piensas de este DLC, así como qué es lo que piensas que estarán añadiendo a Elden Ring en estos días. Y ya sabes, este ha sido LouisWayne97... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!